¡Susma! ¡Mucho mejor! Sorprendo. ¡No te metas en esto! ¡Alto! ¡Mechismo! ¡Mechismo! ¡No vale la pena! ¡Daniels! ¡Estúpido Kartoffel! ¿Por qué huiría? ¡Debía de esconder algo! ¡El hijo de puta nos lo estaba jugando! ¡Dame eso! ¿Qué cojones pone? Son órdenes de colocar explosivos en el puente de Remagen. Van a cargar el material en camiones a 5 millas al norte de aquí. Por lo que estoy leyendo, es el único puente que queda sobre el Rin. ¡Menuda sorpresa, Fritz! ¡Pronto vendrán camiones enemigos con explosivos! ¡No pueden llegar al Rin! ¡Pirson nos hizo bloquear la calzada con árboles! ¿Dónde estará Pearson? En algún escondite con el detonador. Y con whisky. ¿Sabéis qué emborracha también? La hipotermia. No si nos movemos. ¡Stiles, tú vas con Pearson! ¡Qué suerte! ¡Daniel Sussman, conmigo! Voy a poner la última carga. Luego a por los camiones. ¡Dale! Suerte que encontramos esa información, ¿eh? Estamos más cerca del Rin. ¡Soplándole el cogoteado! ¡Por ahora, solo hay que parar a esos camiones! Déjamelo. Vigila la carretera para ver los camiones. ¡Arriba, Daniels! Desde aquí hay mejor vista. Esa es nuestra señal. Llegan los camiones. Hay transportes nazis en la carretera. Cargas puestas y listas para la señal de piso. Un momento. Espera a que estén en posición. Esa cesa se van a llevar. Un momento. ¡Vamos, vamos! ¡A por esos camiones! ¡Vamos, vamos! ¡A por esos camiones! ¡A por esos camiones, la ventrilla! ¡A por esos de los camiones! ¡Vamos, vamos! ¡A por esos camiones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ultima oreana! ¡Añiquidad a los que quedan en la roca! ¡Despejado! ¡Despejado! Usaremos este camión para infiltrarnos en la base aérea enemiga y destruir los explosivos. ¡Ajelo, prepáralo para la orden! ¡Yo conduzco! ¡Howard, que despeje en la carretera! ¡Styles, conmigo! ¡Tengo el botiquín! ¡Atravesaremos las puertas a las 3.00! ¡Buscad una elevación y cubridnos mientras destruimos los últimos camiones! ¡Eh, silencio! ¡Y evitad las patrullas! ¡Vamos! ¡La base está atracada! ¡Tenemos dos puntos elevados cerca de la puerta! ¡Habrá varias formas de entrar! ¡Si no quieres tentar a la suerte, usa la pistola con silenciador! ¡Habrá varias formas de entrar! ¡Hay que entrar en la base! ¡Silencio! ¡Cartofel, por todos lados! ¡Bien, busquemos un apostadero junto a la puerta! No, no, no. No, no, no. Ahí es el comandante de la base. ¡Se acabó la cobertura! ¡Debemos seguir buscando una posición elevada! ¡Esto debería de facilitar nuestro asalto! ¡Pherson llegará pronto a la puerta! ¡Necesitamos un punto elevado! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Hay que conseguir una posición elevada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sube por el camino que instalaremos desde ahí. 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 ¡Gracias! ¡Sígueme! ¡Nuestros chicos a la derecha! Pearson quiere que capturemos esa torre para vigilar. ¡Vamos! ¡Vamos a la torre! ¡Vamos! ¡Aquí hay dos de azones! ¡Guziquín, aquí! ¡Aacinada hacia la torre! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo un botiquín! ¡Por aquí! ¡Voy! ¡Granadas y humo! ¡Suscríbete! ¡Nos viremos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Maldición! ¡Los presos judíos lo tienen mal! ¡Cálmate! ¿Saldrá bien? ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Por los pelos, ¿estás bien? Han capturado a Sussman Siento lo de tu compañero, pero vamos a por el último camión No, no te vas a ninguna parte ¡Han capturado a Sussman! ¡La misión ante todo! ¡No puedo negarlo! ¡Aguanta! ¡No puedo perder el camión! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡La semana pasada! ¡Susmano! ¡Fuera de mi camino! ¡Aguanta! El camión va por la derecha. Yo puedo perder el camión. ¡Hilfe! 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 ¡Hala! ¡Hilfe! 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 Desobedeciste una orden. Pues convoque un consejo de guerra. La deserción es un crimen capital. Debería hacernos un favor a todos. Y fusilarte. Se acabó. No te quiero en mi pelotón. Llevaoslo de aquí. Todo saldrá bien. Vamos a curarte. Hiciste lo posible. No te quiero. 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 no perder la esperanza. Señor, dígame qué es, Susman. Ojalá pudiera, hijo. A Pearson no le importaba una mierda a Susman, como sus hombres en Kasserine. ¿Kasserine? Estás muy equivocado, soldado. A Pearson recibió órdenes de retirarse, pero había soldados atrapados en el paso. No podía retirarse y dejar a sus hombres atrás. Pero acabó perdiendo a más al intentar salvarlos. No ha vuelto a ser el mismo. Pero no te preocupes por Pearson. Tú te diriges a los Estados Unidos. ¿Me someterán a consejo de guerra, señor? El ejército no quedaría muy bien si castigara al soldado que logró acelerar la campaña bélica. Eso es. La información que encontraste en ese prisionero fue vital para localizar el último puente del río. Puede que te den una estrella de bronce. Eres un verdadero héroe. Bienvenido a casa, Red. A partir de ahora no pienso perderte de vista. ¿Lo entiende, Cabo? Sí, señora. ¿Qué? Sí, señora. ¿Qué? Ah, no. Sí, señora. ¿Te encuentras bien, Red? Vamos a charlar, vamos a cazar. Debes estar orgulloso. Superaste tu miedo, viste la cara. No se puede pedir más de un hombre. ¿A qué es la mejor sensación del mundo? Bajar al infierno y volver a casa convertido en un héroe. ¿Red? ¿Red? Eres un verdadero héroe. ¿Hasta el final? Hasta el final.